...algo que esperemos que tenga mucha repercusión. Es una información que viene de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de nuestra provincia. Hemos organizado una jornada para el día 9 de septiembre en el Club Social, en horas de la mañana, a partir de las 8.30 y hasta las 12.30. Vamos a organizar una mesa de debate con invitados de lujo que pertenecen a los medios de comunicación. Esta jornada tiene que ver con un protocolo que ha sido diseñado por la Dirección de Salud Mental de la Nación, que habla de la necesidad de que los medios de comunicación tomen jerarquía en cuanto al cuidado que hay que tener en la transmisión de ciertos datos, cierta información, que en este caso está referido a uno de los graves problemas emergentes de una sociedad en crisis en la actualidad, y que constituye un problema importante de salud pública en el mundo, no sólo en nuestras latitudes, como es el tema de las conductas autodestructivas, que en el peor de los casos llevan al suicidio. Así que invitamos sobre todo a los medios del interior que nos pueden estar escuchando seguramente, a que tomen nota, de esto lo vamos a difundir de aquí en más, con la idea de que sean muchos los participantes para generar un debate, como otras tantas cuestiones que debieran debatirse permanentemente, y no de manera esporádica y muy reactiva a situaciones que por ahí son, que marcan puntos de mayor frecuencia, como somos por ahí los argentinos. No nos olvidamos fácilmente de sostener en el tiempo ciertas programaciones y planificaciones que debieran hacerse permanentemente. Así que esto, uno dice conductas autodestructivas, es todo un espectro de conductas que hoy por hoy marcan la necesidad de estar en alerta, no sólo desde las partes puramente técnicas, como son las esferas de salud pública. Aquí un familiar, un compañero de escuela, un profesor, un docente, un vecino, puede colaborar en sentido preventivo. Aquí hay que marcar dos ejes de actuación en cuanto a lo que uno espera en materia de acción, desde el punto de vista del Estado, y de esferas, como digo, que son pertenecientes fundamentalmente al área de salud. La prevención y la posvención. Sabemos que no todas las veces, y esto es un mito, una falsa creencia que hay que desterrar, no siempre se trata de hechos consumados. En esto debemos considerar la ideación, la planificación, los gestos, amenazas que terminan en algunos puntos en el intento y en el caso consumado. E incluso una vez que se puede detectar un caso ya producido, hay todo un núcleo de sobrevivientes, allegados, amigos, familiares que están en situación de riesgo. Ahí hay que hacer prevención para evitar la posibilidad de nuevos casos. Entonces esto es muy serio desde el punto de vista social. Demanda una actuación permanente de todos los niveles de compromiso y de responsabilidad. En esto creo que tenemos que aprender mucho los riojanos, los argentinos, porque de eso se trata una sociedad que genera problemáticas que son emergentes y que hablan de la necesidad de una mirada integral de la salud, no es solamente la parte biológica o puramente médica, sino hay factores psicológicos, sociales que hay que tener muy en cuenta para evitar, digamos, la multiplicación de estos casos. ¿Se puede detectar cuando una persona está en un sistema extremo, en una condición? Siempre hay señales, como digo, que son de alarma. Entonces uno tiene que darle cuidado. Una persona que puede expresarse de alguna manera en que no quiere más lóbulas, no quiere vivir más, que esto se acabó. Por ahí hay frases que son contundentes y que en muchos de los casos se los deja pasar. Ojo en esto, digamos, hay que tener el cuidado necesario como para derivar a donde haga falta, para la atención que profesionalmente sea importante de poner en acción. Yo he escuchado chicos jóvenes, muy jóvenes, con problemas de adicciones, decir, yo ya no tengo nada que perder, o sea, lo mío ya, no le tengo miedo a nada, ya, ya está. Eso me parece que es una terrible alarma, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que tomar con toda la seriedad del caso expresiones de este tipo. En esto, digamos, no se jode, no se jode para que la gente lo entienda bien, ¿no? Y creo que esto necesita, amerita por parte de las esferas que están involucradas, hablo de educación, hablo de justicia, de la justicia, hablo de la salud en sí como área administrativa. Esto requiere de una capacitación permanente. ¿Por qué? Porque técnicamente esto está estudiado. Sabemos que un caso determinado va a evolucionar de una forma que puede llegar a terminar, digamos, desgraciadamente con la vida de personas. Entonces, por ahí tomamos con mucha aliviandad esto, e incluso la idea central de la convocatoria para esta jornada es que los medios de comunicación sostengan ese protocolo en el tiempo. Esto habla de la consideración de las praxis profesionales, no solo en el plano individual, sino en el plano institucional. Por eso la idea nuestra, bien desde la esfera de salud, apuntamos a que entre todos asumamos el compromiso. Por eso es muy importante que la gente concurra este día viernes 9 de septiembre al Club Social para hacer un ida y vuelta. En esto todos tenemos que aprender. ¿A qué hora es, Julián? Es a partir de las 8.30. Esto está organizado en dos mitades. En la primera mitad vamos a dar una explicación técnica de los aspectos médicos, psicológicos, del fenómeno suicida. Vamos a hablar de la ley. La ley de prevención de conducta suicida, que es una ley nacional, habla en un punto del compromiso que tienen que asumir los medios de comunicación. Esto está bien ejecutado en materia de ley, pero es como que los medios por ahí no asumieran esa responsabilidad. En la segunda parte de esta primera mitad vamos a tener la charla de un sociólogo que nos va a hablar de la sociología del fenómeno suicida. Esto como estudio técnico se inicia precisamente desde la sociología con un gran científico como fue Durkheim. Allá él hizo un estudio en Alemania y Austria en 1800 y pico, y a partir de ahí se ve que los factores sociales son muy importantes a considerar cuando uno estudia este fenómeno. En la segunda mitad de esta jornada vamos a hacer conocer el protocolo que viene de la Nación y de la Organización Mundial de la Salud, y posteriormente vamos a armar una mesa de invitados con periodistas de nuestros medios, referentes que tienen que ver con los medios de comunicación, y también con referentes de la iglesia, desde lo ecuménico, de qué manera el factor espiritual es muy importante de tomarlo en cuenta cuando uno habla de métodos de prevención. Así que bueno, es variado el modo en que nosotros invitamos a la gente, esto estamos difundiendo ya con mucha antelación para que realmente sean muchos los concurrentes. Qué lindo, es muy bueno. Nosotros los medios a veces no... Y a veces sí sabemos y no le damos valor, como que no tomamos verdadera conciencia de lo que significa dar un mensaje, bajar una línea, decir, contar un concepto, decirlo, de lo que puede pasar del otro lado, porque el que está del otro lado está en una situación indefensa frente a lo que está recibiendo. El sujeto... Porque por ahí no sabe de dónde viene o a qué apunta lo que uno quiere decir, quién es uno y desde dónde habla. Es muy peligroso. La comunicación es hermosa, pero es un arma poderosísima. Aparte, Gabriela, yo creo que estamos en una época con una gran crisis de valores. Y dentro de esa crisis la palabra ha perdido valor. Entonces lo ideal es que nos pongamos todos, digamos, a trabajar en función del retorno, ¿no? A eso tan lindo que tenían nuestros viejos y abuelos en donde la palabra tenía un valor supremo. O sea, no hacía falta firmar un contrato. La palabra realmente era digna de ser escuchada. Y en esto el uso del lenguaje que tienen que hacer los medios de comunicación puede producir un efecto muy positivo o todo lo contrario. Es un concepto que desde el punto de vista médico se llama diatrogenia. Hacer daño, tal vez desde una posición en que yo no lo quiero producir, pero con el mal uso de ciertas técnicas puede producir mucho daño. Sí, sí. Es asombroso lo que uno puede lograr a través de la palabra. Es muy importante. Y no le damos el valor que tiene. Muchas veces, como en algunas procesiones, ocurre esto de automatizar el trabajo, ¿no? Dice, bueno, llego, digo esto, hago aquello. Y cada una de las palabras que uno dice en el otro que está recibiendo, que está escuchando, produce alguna reacción. Y uno lo puede evaluar desde su lugar. Pero ocurre. No todos se escuchan del mismo modo. No todos entienden lo mismo. No a todos les cae bien lo que uno dice. Entonces, hay infinitas situaciones del otro lado. Hasta el timbre de voz puede molestarle a algunos y encantarle a otros. Y no llega a todos igual el mensaje. Parece que es ser tan cauta a la hora de la bajada de un mensaje, de un discurso en un medio. Aparte, yo creo que hay una necesidad también de cambiar de paradigmas. Debemos construir salud mental y dejar de lado eso que es tan poderoso que es la enfermedad mental. Esto requiere ya de nuevas modalidades en cuanto a las relaciones humanas y al modo en que podamos construir algo positivo. Siempre desde una realidad que se va modificando tan dinámicamente que demanda de nosotros también una adaptabilidad así permanente. Sabemos que el amor y el odio van ahí. Y uno a través del lenguaje y de la palabra puede construir una cosa o todo lo contrario. Entonces, está bueno que nos inseremos muchas veces, que seamos autocríticos y entendamos que debemos aprender, debemos aprender continuamente. Así que, bueno, es una idea que tenemos desde la Dirección de Salud Mental de colaborar en este sentido. Es tan compleja la situación actual que hace falta que todos aprendamos, aprendamos desde un nivel de entender que nuestras prácticas profesionales pueden ir en un sentido muy positivo o como dije recién, en un sentido contrario. Y en esto, el tema de las conductas autodestructivas, el suicidio, así como las adicciones, las adicciones no solo a sustancias, sino a conductas que son adictivas, requieren realmente de la puesta en práctica, la puesta en marcha de toda una metodología que hoy por hoy técnicamente, por suerte, se conoce mejor. Y apuntar a nuevos registros, ¿no? Porque en esto, si tenemos cifras en nuestro medio, en esta materia, por ejemplo, nunca han sobrepasado la media que estadísticamente sería esperable en nuestro medio, pero sí marcan una tendencia progresiva de casos que marcan una diferencia entre el presente y 10, 15 o 20 años atrás. Entonces, algo está ocurriendo en nuestra sociedad que genera estados de vulnerabilidad en las personas que, digamos, tienen mutilados sus proyectos de vida, sobre todo en la franja que va de 15 a 34 años, es donde más se ha notado el incremento de estas conductas autolíticas o autodestructivas, como se llaman técnicamente. Entonces, algo debemos hacer en este sentido. Muy bien. Doctor, ¿tiene algo, Carlitos? No, no, está completo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, será hasta el próximo martes. Gracias, chicos. Vamos agendando, hay 9 de septiembre. 9 de septiembre. Muy bien. A partir de las 8.30. Es día viernes. Es día viernes. Por cualquier información, estamos en Salud Mental, dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, en el Centro Administrativo Provincial, en horas de la mañana. Gracias. Gracias a todos.